Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todos sus comentarios van a ser leídos de la gente que está en este momento a las 9.19 de la noche en Newstream viéndonos en vivo. Todos los comentarios van a ser leídos y contestados terminando la sección del blog del narco y cuando sea la retroalimentación. Vamos a... bueno, antes que seguir con los gastos pendejos del señor Herubiel Ávila, de hecho es difícil saber si este señor se parece más, insisto, a Monk o al de Married with Children, pero bueno, por lo pronto me pareció muy interesante una analogía que salió en la tarde en que me decían, oye, bueno, después lo vemos, vamos mejor rápido a esto porque si no se nos va a ir el tiempo. Estos gastos pendejos, las tranzas de Herubiel Ávila en Ecatepec, las pueden encontrar todas con documentos probatorios y con todos los datos que necesiten para cualquier debate en los gastos pendejos del prian.blogspot.com o gastos pendejos es más fácil encontrarlo así, es una página de Blogspot donde se denuncian la mayoría, no la mayoría, una fracción de los gastos innecesarios publicados oficialmente. Vamos a leerlo tal cual. ¿Por qué? Porque es... es bastante largo. Las tranzas de Herubiel, fusilado de SDP Noticias. Muy bien, también lo pueden encontrar entonces en SDP Noticias.com. Número uno, tranzas con gasolina. Los actos de corrupción en Ecatepec con el priester Herubiel Ávila, de alcalde, han sido denunciados por ciudadanos en internet. Un caso muy llamativo es el que publicó Valentín Cardona apenas en febrero pasado, y bueno, el sitio Imagen Médica, bajo el título de las tranzas de Herubiel, y en el cual documenta un millonario sobre giro en las compras de combustible por los vehículos del municipio. El reporte señala que el municipio firmó un convenio con la empresa Sistema Inteligente de Administración SADCB para cubrir combustible a sus vehículos por un monto que no podía rebasar los $30.300.000 pesos. Sin embargo, resultó que para diciembre de 2010, el gobierno de Herubiel gastó $44.869.118 pesos, $13.500.000 más que el máximo que podían gastar sus vehículos, aunque los usaran diario. No podía gastar más de $30.000.000 y el cabrón gastó $44.000.000. Era imposible físicamente. Pero bueno, las tarjetas de abasto de combustible para los vehículos del municipio debieron haber sido llevadas por el subdirector de Control y Mantenimiento Vehicular, Silverio Paredes López. Pero quien realmente lo llevó fue el secretario técnico de la presidencia municipal, Erasto Martínez Rojas, junto con el secretario del ayuntamiento, Indalesio Ríos Velásquez. No sé si les suena por ahí para ciertos videos. Quienes de acuerdo con la denuncia ejercen el control bajo la voluntad de Herubiel, cuya parentela y amigos disfrutan de los beneficios de algunas tarjetas. Qué bonito. Los vehículos están ya de por sí subsidios. Los vehículos oficiales, usándolos todos, todos los días, no podían gastar más de $30.000.000. ¿Gastaron $44? Pues ¿por qué? Porque a toda su pinche parentela y a todos sus pinches clientelismos, todos sus amiguitos, les regaló la gasolina. Ay, qué bonito. Peor aún, de acuerdo con los denunciantes, los litros que les hurten en la gasolinera, estación de servicio Andalucía S.A. de C.B., ubicada en Boulevard Insurgentes, esquina Conacueducto, estación 8632, en este municipio, llegan a ser de tres cuartos al reclamar el descojo. Litros de tres cuartos, ¿eh? Al reclamar el despojo a los encargados de la estación reciben como respuesta, pues tú quéjate con tu jefe, nosotros nos arreglamos con los de arriba. ¡Qué cinismo! Aseguran que han contactado por debajo del agua. Agente de la Profeco mismos que son callados con billetes por este poderoso grupo gasolinero. Recordemos que quienes tienen gasolina nada más son los amigos del gobierno. Nadie más se le permite tener gasolineras. Solamente los amigos del gobierno. Y este ha pasado toda la vida. ¿Le agrada la idea de que el PRI le dé tarjetas de carga de gasolina que usted paga con sus impuestos a todos sus amiguitos y familiares de Rubiel Ávila, que ahora pretende ser el siguiente Peña Nieto? ¿O le agrada la idea de que la gasolinera robe sin que las autoridades intervengan porque los compran con sobornos? Piénselo. Tiene hasta el 3 de julio si vive en el Estado de México para decidir qué hacer al respecto. Por eso mejor encinas. Yo estoy de acuerdo. Perdónenme, pero estoy de acuerdo. A ver qué pasa el jueves con esto de las alianzas. Posdata, una de las encuestadoras favoritas del PRI, de esas que hacen encuestas del tamaño que sea y con los resultados que les pidan, como todas las encuestas en este país. Bueno, casi. Se puso a decir que el PAN está en segundo lugar. Obvio, al PRI le conviene que el PAN quede en segundo lugar, cosa que, por Dios, no es ni... El PAN no figura en el Estado de México. Ni ha figurado ni figurará. Ni menos con alguien como Calderón que ha dejado tan mal el nombre del partido. Pero bueno, le conviene que el PAN sea el adversario porque al PAN sí le puede ganar. Al PAN lo puede destrozar. Alejandro Encinas, no. Ahí sí hay... Y yo insisto que la alianza sí puede funcionar, pero bueno, estoy leyendo textual. Detalle. Una encuesta de El Universal dice todo lo contrario. Eruviel Ávila, 32. Alejandro Encinas, 23. Y Luis Felipe Bravo, nena, 20. Tranzas con empresas fantasmas. Número 2. Otra denuncia de corrupción contra la administración del PRI, Eruviel Ávila, hoy candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, publicada por Imagen Médica en febrero pasado, tiene que ver con el sistema de salud NKTPEC, del cual él ya no es presidente municipal, pero sí pierde, así como otros PRIistas, como el señor Añorbe, regresan a seguir fastidiando y ordeñando su municipio. Dice la denuncia firmada por Valentín Cardona. Eruviel Ávila gastó cerca de 10 millones de pesos con una unidad móvil que presume otorga servicios de salud en mastografía y densitometría. O sea, hay una falta de ortografía, pero bueno. A la gente más necesitada de Catepec, se supone. El monto alcanzaría para comprar 40 casas de interés social de 250 mil pesos cada una o para habilitar unos 10 gabinetes de rayos X, mastografía y verdadera densitometría, no para una pinche unidad móvil que no sirvió para nada, en diversas zonas del municipio. Es decir, Eruviel Ávila pagó 10 veces lo que cuesta el equipo médico tan solo porque se trataba de una unidad móvil tipo autobús. Además, porque resulta que él, por el puro autobús, Eruviel pagó 6 millones de pesos por un camión. 5 millones 945 mil pesos por un pinche camión. Por el densitómetro pagó 1 millón 96 mil 500 pesos y por el mastógrafo 225 mil 500 pesos. Pero qué lindo camión, ayudó a mucha gente. 6, 7. Pero resulta que el precio del autobús de doble cabina en realidad tiene un costo de un millón de pesos. Eso es lo que cuesta un camión. Y otros 800 mil pesos por la caja de remolque. Y ya, no 6 millones de pesos. Es decir, Eruviel despilfarró más de 4 millones de pesos de los impuestos de mexiquenses por un pinche camión que ni usó. Y si usó, malversó más de la mitad de los recursos que realmente declaró. Lo mismo ocurre con el equipo médico. En realidad su precio eran de 15 mil dólares, unos 180 mil pesos por el densitómetro y por el mismo precio por el mastógrafo. Con lo que Eruviel despilfarró sin necesidad más de 2 millones de pesos más. ¿Y eso qué es de un municipio? Imagínense este pendejo en todo el estado. Igualito que el señor Peña Nieto. En total, el sobreprecio que pagó Eruviel por el camión y el equipo fue más de 6 millones de pesos pagados a una comercializadora Tecnocorp y o Celia Solís Barrera. Si conocen a Celia Solís Barrera, díganle gracias por seguir participando en la corrupción del Estado de México. Está hasta su RFC, SOB, me suena a inglés, pero bueno, está su registro federal de contribuyentes, domicilio en Miguel Ángel de Quevedo, número 891A, Colonia El Rosedal, en Coyoacán. Muy bien. México, Distrito Federal. Su teléfono, por si alguien quiere recordarle una gracias por la corrupción, 56896011, que resultó ser una empresa fantasma. O sea, ni siquiera los podemos hablar. Qué raro, ¿verdad? Eso casi nunca pasa con los priistas. Una de dos. O Eruviel, de verdad, es un pésimo administrador. O despirfarra el dinero por carretadas. O es un corrupto que le da millones de pesos del erario a una empresa que ni existe. Quién sabe con qué propósito. Ese es el típico gobernador. Y ese es el tipo de gobernador que quieren otra vez los mexiquenses. Uno que sea o muy inepto o muy corrupto. Las elecciones mexiquenses deben ser pensadas con mucho detenimiento. Llevan 80 años siendo gobernados por la misma familia. Ni siquiera el mismo partido. El mismo grupo familiar. Tenemos hasta el 3 de julio para que lo piensen. Por eso, repite el texto, mejor encinas y el señor López para 2012. Número 3. Tranzas con el agua. Tal vez uno de los casos de corrupción más deleznables que se denuncia en el municipio de Ecatepec, con Eruviel Ávila, como alcalde, y por el cual lo acusan de solaparlo. Es el que ocurrió explotando la necesidad de la gente por agua potable. Este caso fue denunciado por el blog Tlacuilo, expresión de México, y con la firma de Arturo Hernández en agosto de 2010. La denuncia reza. Eruviel Ávila Villegas, alcalde de esta localidad, es acusado por desolapar la corrupción existente en el organismo público descentralizado de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ecatepec. Zapase, perdón, según denuncian operadores de pipas y vecinos de distintas colonias quienes se quejan de la cadena de cuotas exigidas. Cadena de cuotas exigidas por el secretario técnico del ayuntamiento, Erasto Martínez Rojas. Isaías y Jesús Laguna, pobladores de San Andrés de la Cañada, denunciaron que el pipero Adán Galicia, a bordo de un vehículo económico número 266, cobra 5 pesos por tambo de 200 litros, pero no los deja completos y en ocasiones solo la mitad. Supuestamente el agua debe dotarse gratis, pues la zona no cuenta con red de abastecimiento. Por su parte, Osvaldo Laguna Luna, Juan Aquiles Hernández, dieron a conocer que los piperos se aprovechan de la necesidad que tienen y nos cobran 25 pesos por medio llenar 5 tambos y si queremos 3 nos cobran lo mismo porque aseguran que es la cuota que se debe pagar, siendo que debe de ser gratis. Los colonos informaron y han impuesto quejas en la que fatura jurídico Zapase, pero bueno, José Luis Arabia y la Contraloría Municipal a la fecha no han hecho caso en absoluto de las denuncias. Por su lado, los piperos cuestionados al respecto pidieron el anonimato, ya dijimos sus nombres, ups, y coincidieron en que los supervisores del área del Ostor, San Andrés de la Cañada y los héroes Sandra Morales Piña, Miguel Ángel Torres, miren yo conozco a ese cabrón, e Israel Molina López respectivamente, nos exigen una cuota y nos amenazan con quitarnos el trabajo, ándenle, porque son órdenes directas de Erasto Martínez Rojas. Que bonito, gobernador, pinta verdad, pinta realmente un verdadero ganador, yo los invito a que entren a los gastos pendejos del priam.blogspot.com o directamente buscar en Google los gastos pendejos, entren al blogspot y revisen de hecho unos excelentes videos que incluye este blog, este apartado específico de las tranzas, por cierto, sí, de las tranzas del señor Eruviel, y pues infórmense, ya en Nuevo León se hizo la pendejada de mantener un Medina con un nati chiquito, Estado de México, a ver si no se hace la misma estupidez, ¿no? Hay datos, hay datos fuertes, hay datos firmes. ¡No jodan! Regreso en cinco minutos más, los invito a que compartan esta información, a lo mejor no necesariamente el video, no es tan agradable ver a un tipo así, pero los datos son fuertes, revísenlos ustedes y les suplico por piedad que le digan a más gente esto, no es posible que se siga manteniendo igual, no es posible que el Estado de México siga siendo el Estado que más dinero recibe de la Federación y el que menos desarrollo social tiene. Regreso en cinco minutos con el blog del narco que ahora está todavía más sangriento, ahorita platicamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud. ¡Gracias!